Recibió ombudsman de Chihuahua reconocimiento a Dr. Honoris Causa. CIDH presenta casos sobre Nicaragua ante la Corte Interamericana. América se convierte en el primer continente libre de sarampión. Esta y mucha más información sobre nuestros derechos humanos, aquí en DH Web Noticias. Iniciamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo. José Luis Armendariz González, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, recibió la investidura Dr. Honoris Causa luego de haber sido candidato aprobado por el claustro doctoral del Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. El evento se realizó el pasado 22 de septiembre en el Club Naval Norte de la Secretaría de Marina en la Ciudad de México, acompañados por la Banda de Guerra de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. El doctorado Honoris Causa es un título honorífico que otorga una universidad a personas eminentes. Esta designación se concede principalmente a personajes que han destacado por más de 15 años en ciertos ámbitos profesionales, sociales y culturales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 42-2016, dirigida a la Sedena por cateo ilegal, detención arbitraria y ejecución arbitraria en agravio de seis personas, dos de ellas menores de edad, atribuibles a la actuación de elementos del Ejército Mexicano en San Luis de la Loma, municipio de Tecpan, de Galeana, en Guerrero. Tras concluir sus investigaciones, ese organismo nacional encontró evidencias que confirman la violación a los derechos humanos, por lo cual solicitó a la Sedena la reparación integral del daño que contemple atención médica y psicológica a los familiares en calidad de víctimas afectados por la privación de la vida de los seis agraviados para restablecer su salud física y mental, así como una compensación y o indemnización. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso relacionado con Nicaragua. Este caso se relaciona con la violación sexual sufrida por una niña quien al momento de los hechos tenía nueve años de edad y quien desde el inicio de la investigación afirmó que el responsable de tales violaciones fue su padre. La Comisión determinó que las violaciones sexuales cometidas por un acto no estatal constituyeron afectaciones a los derechos a la integridad personal, a la dignidad, vida, privada y autonomía, a la igualdad y no discriminación y a la protección especial como niña. La Comisión determinó que el Estado de Nicaragua es responsable internacionalmente por el incumplimiento del deber de garantía de tales derechos, particularmente el incumplimiento del deber de investigar con la debida diligencia en un plazo razonable y de manera acorde con una perspectiva de género y los deberes estatales reforzados derivados de la condición de niña de la víctima. El continente americano fue declarado libre de sarampión por la Organización Panamericana de la Salud. La OPS indicó que este hito es fruto de un esfuerzo continuo de 22 años de programas de vacunación contra esta enfermedad, la rubiola y las paperas. Durante una conferencia de prensa, el doctor Cuauhtémoc Ruiz, jefe de la unidad de inmunización, señaló la magnitud del esfuerzo llevado a cabo por los países de la región en materia de vacunación, que fue más allá de los programas regulares. Tras el anuncio de hoy, el sarampión se convierte en la quinta enfermedad prevenible por vacunación eliminada en la región tras la viruela, la poliomielitis, la rubiola y la rubiola congénita. Esto ha sido todo por el día de hoy. Le invito a que nos haga llegar sus comentarios y a compartir esta información. Conocer nuestros derechos humanos nos permite acercarnos entre semejantes. Yo soy Marcela Zamudio, hasta la próxima.